La gente mía que lo que ustedes dicen, estamos activos y seguiremos activos con la bendición de Dios y con el apoyo de cada uno de ustedes, mi gente, el mejor intro. Ustedes saben ya, ustedes saben ya, y el envidioso quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar, ahorita voy un de en poco, y el envidioso quiere verme mal, quiere verme mal, quiere verme mal, quiere verme mal, se rayó el disco ahí. Mi gente, ustedes leyeron el título, vieron el thumbnail, vieron la carátula del video, de la vuelta, Roche RD y el Alfa, que los dos son míos, los dos son los que la están aplicando a un nivel élite, a un nivel profesional. Mi gente, ya no es algo que se quedó, esto es algo que escaló, que se internacionalizó. Ya esto no es algo de que una conversación de barrio, no. Prueba, es este canal, mi gente, que por un contenido urbano de los artistas, aunque esto es en general, todo esto no es solamente de los urbanos, se ha convertido en Panamá, Europa, todo Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Puerto Rico está como el número tres que más me ve, toda la República Dominicana. Obvio, mi gente, apoyando al tigre que la está aplicando, porque una cosa es que yo tenga muchos seguidores, y otra cosa es que esté montando la pura. Porque hay mucha gente que tiene medio millón de seguidores, un millón, trescientos mil, seiscientos mil, y yo veo el contenido, pero digo, déjame ver el contenido. Y un trozo de payasado, un trozo de mentira, un trozo de loquera, mi gente. Y leo los comentarios y hay gente que lo apoya. Por ejemplo, mi gente, usted no me puede decir a mí, a mí, que me manejo por todos los barrios, que estoy aquí, que estoy en todos los condados, estados. No me puede decir a mí, que iluminate y está sonando más, que ton, 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 ton. Y esto no es fanatismo, mi gente, olvídense de eso, que yo no me debo a ninguno de esos tigres. A mí ninguno me dan un peso para la comida, para la renta, para los biles. ¿Qué pasa, mi gente? Pero ustedes tienen que leer la vuelta y llegarle. Oye, ¿a qué hay? No, que tiene más números. ¿En qué tiempo tiene más números? Porque estamos hablando de que antes de ton, 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 ton salir, no había ningún privio en ningún lado. No había una foto, nada, 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 nada. Cuando salió la foto, cuando salió los privios, salió todo. Me doy a entender. Y aparte de eso, el día oficial que salió Illuminati, le lleva una semana de ventaja. Me doy a entender. Y en los likes no se llevan mucho. Y de views no se llevan mucho. Pero te voy a decir dónde está el verdadero apoyo, el verdadero amor, los carros y la vuelta. ¿Tú me entiendes? Esa es la verdadera vuelta. Y está sonando más la vuelta. Ahora, no te voy a mentir. Si hablamos de quién tiene más canciones sonando, ahí sí te puedo decir que Rochi tiene muchas canciones sonando. Eso de lo en vivo le ha funcionado muy bien. Ustedes saben que el Alfa, el jefe, lleva tiempo que no hace discotecas. No hace discotecas, pero pronto sí va a ser el Palacio de los Deportes. ¿Me entiendes? O sea, que no se está perdiendo de nada. Ahora, lo de Rochi es para celebrarlo. Lo que es Rochi, Braulio Fogón, 37, el mismo Meloso, Tibigún, el Fote, el Buloba. Hay muchos tigres aplicándola. Muchísimos tigres aplicándola, mi gente. Ahora, no se sorprendan cuando este debate que yo le estoy haciendo ahora aquí solo en la musa. Este lo llamo, este es la musa aquí. Lo voy a hacer a la gente. ¿Qué es lo que es Rochi Redeo, el Alfa, el jefe? Yo lo estoy analizando porque no lo quiero cortar para que ustedes vean que es una vana original, natural, porque veo, lo han hecho. Eso no es algo nuevo que yo voy a hacer, mi gente. No me voy a dar crédito por eso. Pero los tigres lo veo que cortan mucho. Entonces, no sé cómo va ese contagio, cuánta gente equipearon, cómo lo editaron. Yo estoy tratando de hacer una versión que yo vaya, pero es muy arriesgado, porque en el barrio, mi gente, tú sabes que no todo el mundo quiere que lo graben, no todo el mundo quiere salir en una cámara. Entonces, no quiero que YouTube me bloquee el video si alguien se pone agresivo. Entonces, lo estoy analizando. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien. Díganme ustedes ahí, ¿cómo ustedes creen que yo debería hacer ese debate al público? Rochi Rede o el Alfa, el jefe, que sean ustedes los que tengan, los que salgan en ese video. que decidan. ¿Tú me entiendes? Eso sería una vana bacana, porque yo te puedo decir aquí como te acabo de decir. Mierda, pero como que es adictivo. Es una palabra jocosa, de la forma en que Braulio rompió el tema, el junte. ¿Tú me entiendes? Todo está bien ejecutado. Illuminati. Y volví a mí me tripea el verso de Rochi. A Noel no encajó tan bien, pero como es una tiradera tan, tan raw y así con esa palabra, si fuera usando otra palabra, la historia fuera diferente. Y que me disculpen los guau 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 por lo que voy a decir, pero Rochi tiene un averaje. Si fuera en la MOB, en la grande liga, o en la NBA, tú ves un ejemplo como LeBron James y Michael Jordan, que LeBron James tiene como 10 años consecutivos yendo a las finales y lo que ha ganado son un par de premios. Mientras Michael Jordan fue a las finales un par de veces y todas las veces ganaba, perdieron un par de veces, pero la mayoría ganaron. Tú le llegas lo que quiero decir, ¿verdad? Rochi está de 3. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Está de 3. 0. Con Ozuna. Se guayó. Y no me alegra, no es que me alegra. Yo me río hoy por, por como dije, el 0. 0. No es que me estoy alegrando jamás. Porque yo quiero que lo mío rompan. Que han estado rompiendo. Porque no es que fracasaron. Esa colaboración con Ozuna, eso, eso funcionó. Pero no pegó. ¿Me entienden la diferencia? O sea, la canción con Cucuyuela, ese ritmo, ni mucha gente sabe que eso existe, sin faltar respeto. Y lo de Anoel, es lo que me ha dado sonido, pero no ha dado resultado. Sonido, pero no resultado. Que se interese en gente, en contratarte, de que de pinga. No, 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 Rochi. Que no crea que él está haciendo algo muy bien, quemándose. Todos los días en una discoteca, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y semanal a la misma, 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 a la misma. Tú te estás quemando, bro. You know? Y hubo alguien que me comentó, estoy loco que a Rochi le den la visa, para que él vea que las cosas son diferentes, a como él la está viendo ahora. Y yo dije, wow, y es verdad, mi gente. Alguien una vez me dijo, depende del estilo de vida que tú vives, así te expresas, así piensas, y lamentablemente es así, mi gente. No sé si han escuchado, tú eres lo que comes. Bueno, todo se desliza en ese mismo formato. Tú me entiendes, mi gente? Y eso es lo que yo creo, que Rochi, a pesar de que tiene dinero, que todavía estamos analizando los en vivo, a ver cuántos millones que tiene, en cura, mi gente. No, el dinero, no te quita la pobreza de la mente, no diciendo que él ni viste, ni piensa, ni actúa como un pobre. Rochi es rico, millonario, en habilidades, en actitud, en talento, y en dinero. Ahora, lo que quiero dejar dicho es, él ha conseguido dinero, y un mejor estilo de vida, pero sigue en el mismo día a día, sigue en el mismo vivir. Rochi, no, no, no lo veo, di que, di que, di que, di que los papás, di que agarramos a Rochi, en un resort, di que agarramos a Rochi, tanto que soy más privado, pero, coño, mi loco, si tú no tienes visa para Estados Unidos, escápate para los países que tú puedes viajar, yo sé que tú no te quieres gastar ahora mismo, para que, para que, ese viaje a Estados Unidos, te tenga ese valor, pero, viaja, brother, y mi gente, díganme ustedes, en los comentarios, para ustedes, quien rompió, Illuminati, o ton, 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 el Alfa o Rochi, si cuál es tu favorito, que lo que, digan ustedes ahí, que ustedes saben, que de ahí es que estoy eligiendo, la vuelta, callado, no se lo diga a nadie, pero comparte el video, dale me gusta, y activo, participa, que estamos dando eso, pop off.